Hoy el hermano José Holguín, Cristo me alcanzó a mediados por allá de los ochentas en aquellas áreas de Los Ángeles cuando andaba perdido andaba en la delincuencia, andaba en el libertinaje andaba atado por, como se puede decir, malas conductas, malas cosas pero empecé a oír mucho de la palabra del Señor y la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír de la palabra del Señor y tanto empecé a oír que hasta me lo empecé a creer así es que yo no te conozco en este día, pero yo sé que el Señor quiere hacer un milagro glorioso y duradero ahí con tu vida y aunque nací allá en Chihuahua y allá me crié fui a parar a la ciudad de Los Ángeles buscando una mejor vida y cuando llegué por allá me encontré con unos vagos que les llamaban cholos con unos delincuentes que les llamaban pandilleros y no era mi plan, pero caí preso, caí atado en la esclavitud de esa vida y así empezaron a pasar los años, no era ese mi plan, yo iba a cambiar, yo iba a trabajar yo iba a ser una mejor persona, pero aquí es donde entra la reflexión espiritual todos los planes que tú tengas, todos los propósitos que tú tengas todas las cosas que tú hayas preparado, procura ponérselas a Dios porque si Dios no está en el asunto, si Dios no está en el propósito, si Dios no está en ese propósito que tú tienes, es probable que Satanás llegue e impida y estorbe y robe lo que tú tengas ahí adentro de tu vida entonces yo me fui por los malos caminos, pero qué bueno que Cristo nunca se dio por vencido conmigo y en lugar de conseguir un trabajo y cambiar me hice drogadicto, me hice distribuidor de drogas me hice ladrón, me hice delincuente andaba cantando en las cantinas, andaba perdido pero en el mes de mayo, a mediados de los ochentas llegué a un templo cristiano como un visitante porque me habían dicho que allí podían ayudarme dos cosas, me dijeron te van a ayudar con la palabra de Dios y te van a ayudar porque te van a dar comida como era de las calles, pues yo llegué un jueves en la mañana buscando comida y el que estaba allí porque había un grupito de gente me dijo nomás que ahora es un día de ayuno ahora no hay comida pero de todos modos me quedé porque hay otra comida más poderosa hay otra comida más efectiva hay otra comida que tiene más potencia y esa es la comida del pan vivo que descendió del cielo que se llama Jesucristo que se llama el admirable, el consejero, el Dios fuerte el Padre eterno, el Príncipe de paz por lo pronto voy a cantar unas alabanzas listo amigo vamos a dedicárselas a Cristo y también a ustedes en este día aquí vamos dice ahora le conozco al divino salvador su nombre es Jesucristo el que mi vida libertó cuando más triste me encontraba perdido y sin dirección ya no había remedio ni razón para vivir cansado de la vida intenté mejor morir pero cuando más necesitaba busqué a Dios y Él me escuchó las cadenas fueron rotas en el poder del Salvador su nombre es Jesucristo el que mi vida libertó Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó ¿a cuánto los transformó? ¿a cuánto los transformó? ¿a cuánto los lavó con su sangre? ¿a cuánto les perdonó los pecados? ¿cuánto se gozan en este día? ¿cuándo le dan gloria? ¿cuándo darían un grito de jubilo? ¿le podría subir aquí? el monitor gracias Señor gracias Señor un poquito más un poquito más ahí está bien ayúdame con sus manos y la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor es posible para el Señor ahora le conozco al divino salvador su nombre es Jesucristo el que mi vida libertó Él mi vida la libertó Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó amén amén desde niño yo empecé a tomar de la vida el mal camino en las calles y en el parque en la escuela y en mi barrio yo veía cosas malas que más tarde aprendí y cada hora de aquel tiempo parecía no pasajar no pasajar y se me hacía muy corto el día para hacer solo maldad te hecía todos tipos de rojas y se me hacía todos tipos de cosas I was feeling like a crazy boy Fiestas, pleitos y pandillas Las calles, todo es vanidad Yo creía que mi vida loca Así, era muy feliz They did all kinds of drugs Still eat all kinds of things I eat the city Like a crazy boy Ahora ya no necesito De las drogas para vivir Ahora ya no soy ratero Pues Jesucristo me alcanzó ¿A cuánto los alcanzó el Señor? Oh Cristo, mi alma te alabá Oh Cristo, mi alma te adora Por ti, vivo hoy Para ti, cantó Y si tú te encuentras perdido Y tu vida quisieras cambiar Tú solo no la vas a hacer Hoy no te engañes No vas a poder Solo Cristo Oh Cristo, quiebra las cadenas Solo Cristo te libertará Y en el encontrarás Y en el encontrarás Por ti, vivo hoy Vivo hoy para ti Vivo hoy para ti Canto hoy por ti Dale un aplausos Dale un aplausos Dale un aplausos Dale un aplauso a Cristo Si tú vives para Él ¡Aleluya! La Biblia dice En primera de Juan 5, 19 Que el mundo entero Está bajo el maligno Segunda de Corintios 2, 11 Dice Para que Satanás No gane ventaja Pues no ignoramos Sus maquinaciones Efesios 6, 11 Dice Por tanto Tomá la armadura de Dios Para que podáis resistir Contra las acechanzas Del diablo Entonces Si el mundo entero Está bajo el maligno Si el diablo Tiene maquinaciones Y si también Hay acechanzas Necesitas la ayuda de Dios Necesitas la ayuda de Dios Y esta tarde Yo tengo un mensaje Para ti Hay ayuda de Dios A tu alcance En este día Todos aquellos Que le invocan Le encontrarán Porque dice la Biblia Cercano está el Señor A los que le invocan A los que le invocan De veras Y salva A los contritos De espíritu Cercano está el Señor A los quebrantados De corazón Cercano Tú puedes Echar en este día En Él Tu carga Y recibir ayuda Porque Él es un Dios Vivo Y hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo el Señor El cual quiere Que todos sean salvos Y que nadie venga A perderse Cristo el Señor El que se dio A sí mismo En rescate Para librarnos Del presente siglo Malo Cristo el Señor El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su amado Hijo Cristo el Señor El que despojó El que despojó A los principados Y a las potestades Y los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Perdonándonos Todos los pecados Anulando El acta De los decretos Que había En contra de nosotros Y nos era contraria Cristo el Señor Tú y yo Necesitamos La ayuda De ese Cristo vivo Tú no puedes Con tus propias fuerzas Mi familia La familia De donde yo vengo Fue arrasada Por la miseria Del diablo Mi mamá Y mi papá Yo estaba pequeñito Ellos se separaron Mi madre Nos llevó con ella Mi padre Fue y la golpeó Mi papá Era borracho Era peleonero Y era pandillero Mi mamá Era cantinera Mis dos hermanitas Y yo Fuimos con mi mamá Pero mi papá Fue y le pegó Y nos trajo De con ella Y mi papá No pudo Con nosotros Regaló a mis dos hermanas Con otras gentes Y a mí me traía Un tiempo Mi papá Con él En los bares En los villares Con sus amigos Yo lo miraba Pelearse Yo lo miraba Echar Echar Trancaso Yo me asustaba Un poquito Pero yo miraba Como De repente Él se transformaba Porque Él quería Él quería ser Buena gente Él quería ser Un buen padre Él ganaba Buen dinero Pero las cantinas Los amigos Y todo lo demás Le estorbaron Y le robaron Entonces un día Fue y me dejó A mí Allá con su mamá De él Mi abuelita Entonces mi abuelita Ya estaba muy viejita Y él se desapareció Entonces ahí yo empecé A sufrir El abandono La soledad Las crisis De la niñez Empecé a andar En las calles Empecé a sufrirla Empecé a vender Periódicos Algunos me golpeaban Me pasaron Otras cosas Por allí Pero empecé A crecer Y empecé A sobrevivir Pero lo que Te quiero decir Es que necesitamos La ayuda Del Señor Hay un mundo Espiritual Que parece Que no existe Pero si existe Así como Hay un Dios Todopoderoso Hay un Satanás Que está caído Y busca que otros También llevárselos Ya cuando estuve Yo adolescente Empecé a cantar En las cantinas Empecé a andar allí Con los De los bares Empecé a andar allí Con todo El libertinaje Sensual Y sexual Que hay En las cantinas Le empecé A poner A las drogas Empecé A ponerle Al pegamento Cinco mil Empecé A irme Con los malos Amigos Empecé A tomar Malas Decisiones Pero ahí Más o menos Al filo De ese tiempo Me empecé A juntar En un barrio Y a media Y a media Y a media cuadra De ese barrio Había Hasta la fecha Todavía A media cuadra De ese barrio Había Una iglesita Cristiana Donde Donde se Oían Alabanzas Hasta afuera Donde se Juntaban Un grupo De hermanos Donde había Adoración En aquellos Años No era Común Encontrar Una iglesia Cristiana Pero Como se Puede Decir La onda De los Chavos Y la onda De las Calles Y la onda Del sexo Y la onda De las Cantinas Y la onda De andar Cantando En las Cantinas Esa fue Mi vida Y después Cuando vine A los Ángeles Me desconecté Totalmente De la Familia Viví unos Años Con mi Abuelita Pero Yo le robé Su dinero Un día Se enojó Mucho Y me quemó Las manos Y me clavó Las uñas Feo Y me corrió Y me Desconecté Y quedé Al interperie En el barrio Se usaban Mucho Las pastillas Tóxicas Que les llamaban Valiums Y les llamaban Diazapan Y todo eso Y un día Unos chavos De allí De esa iglesia Me invitaron Para ir a un templo Al templo cristiano Me invitaron Uno de ellos Se me acercó Con una biblia Y me invitó Y yo le dije Seguro Yo voy por allí Yo voy por allí Pero no quise ir Yo solo Le dije A alguno De mis amigos Que si iba Conmigo Y me dijo No, no vayas Con ellos Porque ellos Son protestantes Le dije Son hermanos Me dijo Sí, pero son Protestantes Y le dije Y le dije ¿Qué tiene? Me dijo Pues protestan Son protestantes Y le dije ¿Y de qué protestan? Me dijo No sé Pero siempre Andan protestando Y yo me asusté Yo dije Pues yo no quiero Protestar Pero siempre Pero siempre Me quedé Con la idea De qué protestan ¿Cuál es la onda De la protesta? ¿Qué tanta es la protesta? Y empecé a oír Unos que predicaban En las calles Y a veces Les ponía atención Para ver De qué estaban Protestando Y para ver Qué estaban defendiendo Y a ver Qué era lo que Estaban promoviendo Les ponía Un poquito De atención Y por más atención Que les ponía No encontraba Yo la causa De la protesta Lo único que yo podía Percibir Lo único que podía Distinguir Es que aquellos Que predicaban Se esforzaban Por proclamar Por encima De todas las cosas Y por encima De todo lo creado Y por encima De todo lo humano Se esforzaban Por presentar Y proclamar A un Cristo vivo A un Cristo resucitado A un Cristo libertador Bendito sea El nombre del Señor Y le pregunté A uno De qué protestan Me dijo Protestamos De que sólo Cristo Perdona pecados Protestamos Que sólo Su sangre Lave el alma Protestamos Que sólo Él es el camino La verdad Y la vida Protestamos Que no hay otro Dios como Cristo Para salvar la vida Protestamos Que el ser humano Necesita a Cristo Y me dijeron Tú necesitas Al Señor Y yo entonces Fui pensando Y fui pensando Por un tiempo Y se fueron Pasando los años Y yo no sabía Porque no lo podía Distinguir Pero me iba Hundiendo más Y me iba Hundiendo más Que bueno Que Cristo Es misericordioso Que bueno Que Cristo Es compasivo Que bueno Que Cristo Sigue tocando Y sigue tocando Y sigue tocando Esta tarde Hay ayuda De Dios A tu alcance Él sabe De tu situación Y Él quiere Tenderte su mano Y ayudarte Vamos a cantar Un par de cantos Más por ahí Bien hermano Dele un aplauso Fuerte a Cristo Este que se llama Es algo hermoso Ser cristiano Y con toda la libertad Que el Espíritu me da Hoy quiero gritar A los cuatro vientos Es algo hermoso Ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador Del universo Porque nadie Solamente Él Él me redimió Del pecado Su divino Nombre Con todas Mis fuerzas Glorificaré Cuando le glorifican En este día Que tranquilidad Oh que felicidad Vino Él Y me ha hecho mirar Todo diferente Y gloria a Dios No hay nada mejor Que la dicha Y la paz Que Él da A todo el que Viene a Él Es algo hermoso Ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador Al creador Él unidejer Son Porque nadie Solamente Él Él me redimió Del pecado Su divino Nombre Con todas Mis fuerzas Glorificaré Para cuántos Es hermoso Ser cristiano Cuántos levantarían Su mano Un poquito Cuántos le alabarían Así Qué tranquilidad Qué felicidad Qué felicidad Vino Él Y me ha hecho mirar Todo diferente Gloria a Dios No hay nada mejor Que la dicha Y la paz Que Él da A todo el que Viene a Él Es algo hermoso Ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador Al creador Del universo Porque nadie Solamente Él Me redimió Del pecado Su divino Nombre Con todas Mis fuerzas Glorificaré Es algo hermoso Ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador Del universo Porque nadie Solamente Me redimió ¿A cuándo Lo redimió el Señor? ¡Uh! Gracias Señor Es algo hermoso Servir a Cristo Andar con Cristo El Señor Esta es la vida Eterna Que le conozcan A Él El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien Él ha enviado Sí Señor Sí Señor Me redimió Del pecado ¡Uh! Dale un aplauso Al Señor Gracias Cristo Aleluya Y así son las cosas Hoy te has dado cuenta Que seguir a Cristo No es nada fácil Hoy quiero decirte Entre más tú luches Más grande será Tu recompensa Tu recompensa Si Jesús Viniera en este mismo instante Yo estoy seguro Que vine con Él Él ha prometido Volver por nosotros Yo creo Yo creo su promesa En cielos Muertos en Cristo Resucitada Se encontrarán en las nubes Al Señor Jesús Y qué hermoso Es y lo es Guardar en el alma La seguridad Y la confianza Que nos da el Señor Para mantener Aquí en el corazón La divina esperanza No hay nada mejor No lo hay Que vivir la vida En forma positiva Sea lo que sea Nadie más que tú Puede robarte Su bendición Oye Si Jesús Viniera en este mismo instante Yo estoy seguro Que vine con Él Él ha prometido Volver por nosotros Yo creo Su promesa En cielos Cuantos en Cristo Se levantarán Se encontrarán En las nubes Al Señor Cuantos lo creen Cuantos lo creen Cuantos lo creen Cuantos están listos Cuantos están listos Cuantos están listos Dile al que está a tu lado Nos vamos Nos vamos Dile Nos vamos Cristo viene Cristo viene Si Señor Y a su nombre Gloria Si Jesús Si Jesús Viniera en este mismo instante Yo estoy seguro Que me iré con Él Él ha prometido Volver por nosotros Yo creo Yo creo Su promesa En cielos Cuantos en Cristo Resucitarán Se encontrarán En las nubes Al Señor Señor Jesús Hoy podemos decir Que tenemos esperanza Por las promesas De Dios Porque sus promesas Son fieles Y son verdaderas Y su palabra Dice que Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y no habrá Más llanto Ni más clamor Ni más dolor Porque las primeras Cosas pasaron Que el que venciere Heredará Todas las cosas Y Él será Nuestro Padre Y nosotros Seremos su hijo De Él Su palabra Nos dice Que Él es el primero Y el último El que es Y el que era Y el que ha de venir El que vivió Y murió Más sea aquí Que vive por los siglos De los siglos Él se llama Jesucristo El Hijo de Dios Si esta tarde Tú Todavía no estás seguro No te vayas a ir Inseguro No necesitas tú Haber andado En drogas ¿Verdad? O haber andado En tráficos Para arrepentirte De cualquier manera Tú eres un ser Necesitado Yo andaba En la delincuencia Yo me fui perdiendo Cuando llegué Allí a la ciudad De Los Ángeles Me hice callejero Me hice vendedor De drogas Empecé a descomponerme Porque las drogas Siempre afectan El cerebro Andaba robando Por las calles Seguido Ya mero Me andaban matando Me metí Con unos centroamericanos En su casa De ellos Habíamos estado Drogado Todo el día De repente Uno se enoja Se deja venir Me clava con un cuchillo Por aquí Un montón de sangre Cuando los demás Vieron la sangre Corrieron Y todos me dejaron allí Yo me aliviané Y me levanté Pero era el apartamento De ellos Donde me dejaron Yo les robé Un montón de cosas Y me fui Pero salí Caminé Y a los cuatro Seis días Otros negros Por allá Me andaban matando Y pasó como Otro tiempo Y después una Sobredosis Allí con cocaína Empecé a inyectarme Cocaína La cocaína inyectada Viene para acelerar El cerebro Y empecé A perturbarme Y después cambié Esa droga Por otra Y ya cuando Han pasado Tres, cuatro, seis años Ya uno se empieza Como a tener Delirio De persecución Y empecé A sentir Como que Algo movía Mi cama En la noche Y un amigo Mío fue Y se ahorcó En su loquera Y después otro Fue y se ahorcó También Y yo estaba Allí con otro amigo Y me dijo ¿Cómo la ves Si nos ahorcamos Los dos? Le dije Pues si quieres Hórcate tú primero Y a ver si te puedo Seguir Pero andábamos Buscando una solución Para la problemática De nuestra vida Yo creo Que cuando una persona No conoce a Cristo Siempre tiene un vacío Que trata de llenarlo Con algo Puede ser con cerveza Puede ser con Pornografía Puede ser con Violencia Puede ser con Drogas Pero yo tengo aquí En mi mente La escritura de Cristo Que dice Todo aquel que tome De aquella agua Volverá a tener sed Pero el que tome El agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que será en él Una fuente de agua Que salta para vida eterna El que cree en él Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Él dice en su palabra Buscad y ved Que es bueno el Señor Probad y ved Y él dice Buscadme y viviréis Y aún dice Pruébame A ver si no te abro Las ventanas de los cielos Así es que si tú tienes En este día En tu vida Un vacío Un hueco Una necesidad Querida amiga Querido amigo Cristo El Señor Él está aquí En este lugar Y ayuda de Dios A tu alcance Cuántos le dan Un aplauso a Cristo En esta hora Oh gracias Señor Fíjate que yo me acordé Mucho Ya cuando estaba grande Me acordé que cuando yo Fui chico Yo era bueno para rezar Porque en realidad Yo aprendí A tocar guitarra Cuando yo estaba pequeño Que vendía periódico Yo aprendí a tocar guitarra En una parroquia católica Y yo me aprendí mucho De todos los rezos Me gustaba Me apasionaba eso Los domingos en la mañana Ahí estaba yo En una rondalla Que tenía la parroquia Y como era de la parroquia Esa rondalla Había que ir al catecismo Y había que ir a confesar Y yo era bueno Para eso Para el catecismo Para confesar Para el rezario Para recitar Era súper bueno Para eso Se me hacía muy interesante Desde chiquito ¿Verdad? El ritual Y la ceremonia Que hace la religión Tradicional Yo le pregunté A mi abuelita ¿Cuál es nuestra religión? Mi abuelita me dijo Esta es la religión popular Y le dije Yo cuando la escogí Me dijo No, ya venía Cuando usted nació Y le dije ¿Cuál es la suya? Me dijo La misma Y le dije ¿Y a usted quién se la dio? Y ella me dijo Pues tu abuelo El tata Le dije ¿Y al tata quién se la daría? Me dijo Pues yo creo que El otro tata Y al otro tata ¿Quién se la daría? Me dijo Pues yo creo que El otro tata En unos minutitos Estábamos puro Tatatá Puro tatatá Puro tatatá Pero ahora estoy Allí en la parroquia Y se me hace bien interesante El ritual de la misa Que atractivo Que solemne ¿Verdad? Cuando viene el cura Cuando habla un poquito Cuando echa algo rojito En una copa Cuando toma Y luego guarda la jarra Y luego cantamos Y luego vuelve a tomar Y habla otro ratito Y luego guarda la copa Y luego agarra la jarra Y pum Ya aparece el ratito Ya le pegó Y ahí está la misa En su clímax En su altura En su mero punto Ahí es cuando Se oyen unas palabras En latín Y cuando un chavalito Venía y nos echaba humo Se me hacía muy impactante Muy impresionante Pero eso nunca cambió El adentro de mi vida Eso nunca cambió Las malas mañas O las malas costumbres Yo me fui torciendo Me fui torciendo Y me fui torciendo Ah pero un día Leí una escritura En la palabra del Señor Que decía Voz de Jehová Que viene Que se baje Todo monte Y que se suba Todo valle Que se enderece Lo torcido Y que se empareje Lo que está disparejo Esa es la voz de Dios En el libro de Lucas Capítulo 3 Que se baje El que anda altivo Y se levante El que está complejado Y se enderece El que anda chueco Y se empareje El que está disparejo Porque Dios Es el doctor De los doctores Es el médico De médicos Es el grande De los grandes Y es el rey De los reyes Así es que Si tú eres una mujer Que ha caído Fuertemente En idolatría Yo sé que no es fácil Pero necesitas La iluminación Y la revelación De un Cristo vivo Y ese Cristo vivo Está aquí En este día ¿Cuántos le dan Un aplauso a Cristo En esta hora? Vamos a cantar Un par de cantos más Mijo Gracias Señor Yo quiero seguir Testificando Lo que Él hizo Conmigo Yo no puedo Callar Del milagro Que Él hizo En mí A mí no se me olvida Nunca Donde Dios Me ha sacado Yo quiero ser Agradecido Por su Mucho amor La droga Las pandillas Las calles Destruían Mi vida Mi mente Mi cerebro Mi cuerpo No funcionaban Bien La química Y las pastillas Enfermaron Mi alma Viviendo diariamente Una alucinación Pero fue mi Jesús Que mi vida Cambió Por eso Quiero agradecer De sus bondades Y de su amor Por siempre Yo cantaré Buscaba ser feliz Sin importar Lo que me costara Aparentando Aparentando Todo el tiempo Que todo Estaba Bien Mi orgullo No me permitía Aceptar La derrota Mi orgullo No me permitía Humillarme Ante Dios Pero Jesús Llegó Y tocó Mi corazón Afligido Y Dios Con su Santo Evangelio Mi vida Transformó Mi mente Mi cerebro Mi cuerpo Me fueron Restaurados Mi alma Con su sangre Preciosa Mi Jesús La limpió Fue mi Jesús Que mi vida Cambió Por eso Quiero agradecer De sus bondades Por eso Quiero agradecer Por eso Quiero agradecer Por siempre Yo cantaré Por eso Quiero agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Pero fue mi Jesús que mi vida cambió Por siempre yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Pero fue mi Jesús que mi vida cambió Por eso quiero agradecer ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¿Y cómo se cura pues el alma? Sólo Cristo hace al hombre feliz ¿Cómo se curan los adentros de la vida del ser humano? Sólo Cristo hace al hombre feliz Sólo el Señor te puede libertar del poder del pecado Del poder del pecado Del cuerpo de pecado, no porque aquí está el cuerpo de pecado Pero del poder del pecado Del dominio del pecado Cuando yo pienso en Cristo Pienso como Él murió, ¿verdad? Porque sus manos fueron clavadas y sus pies también Y su costado fue traspasado y una corona de espinas fue clavada en su cráneo Y allí en ese cráneo Este es donde está el cerebro Y de allí vienen muy malos pensamientos Y aquí en el costado es donde está el corazón Y de adentro del corazón vienen los hurtos y las blasfemias y todas esas cosas Y los pies es donde uno los usa para correr apresuradamente al mal Y las manos son las que uno puede usar para hacer tanto daño Pero allí murió Cristo en la cruz del Calvario Y cuando tú vienes a Cristo Allí mueres tú también en la cruz con Él De modo que tú puedas resucitar así como Cristo resucitó Y andes en vida nueva De eso se trata ser cristiano ¿Sabes lo que empezó a pasar? En aquel tiempo cuando yo empecé a ponerme medio ¿Cómo se dice? Medio fastidiado de la vida Medio dañado de las drogas Medio aburrido de que ya no hallaba una cosa nueva que probar De repente como que Cristo agarró una campaña conmigo Dondequiera que yo iba Alguien me salía para hablarme de la palabra del Señor Yo no estaba bien De chiquito yo le había puesto mucho al pegamento cinco mil Le había puesto mucho a las pastillas tóxicas Le había puesto mucho como se llama A un jarabe que le llamaban el toloache Andaba de cantante allí en los bares Con unas cantineras que eran bailarinas Donde había table Yo vine a la ciudad de Los Ángeles Ahora me encuentro con los pandilleros Y me encuentro con la droga de los hippies La droga que se llamaba el LCD Una loquera que se usaba para alucinar Para mirar foco Para mirar luz Para mirar rayo Para mirar relámpago Nada real Yo veía que las calles se abrían Que los carros se reían conmigo Yo veía que los árboles tenían brazos en lugar de ramas Era mi onda y era mi loquera Pero de repente Alguien empezó a usar Dios Para como que Dios agarró una campaña conmigo Dondequiera que iba Me salía una aleluya Para hablarme de la Biblia Y yo dije Alguien les pagó a estos Para que me anden hablando Fui a la conexión de drogas Y ahí encontré una aleluya Me subí en un camión Y me senté allí Y ahí se sentó una aleluya Fui a un parque Y me escondí en unas hierbas Para drogar Allí en medio de las hierbas Me escondí Y me fijé que nadie me viera Y yo no me veía Nomás el humo salía de allí Pero quien sabe Como una aleluya me miró Y me llegó por atrás Cuando yo le estaba poniendo Y él abrió la hierba Y me dijo Cristo le ama así de repente Y yo estaba entrado Poniéndole allí Cristo le ama así Pues me tragué la mugre Que estaba fumando Y me quemé Y no pude hablar Y como no pude hablar Él aprovechó para hablar Y ya ves los aleluyas Como hablan ¿Verdad? Más los que están ungidos Más los que quieren Alcanzar las almas Más los que no muy fácil Se dan por vencidos Este me agarró Bombardeándome Con la palabra del Señor Empezando a decirme Cristo vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Empezando a decirme Que de tal manera Dios amó al mundo Empezando a decirme Que Cristo era el agua De la vida Empezando a decirme Que Cristo era el pan Del cielo Empezando a decirme Yo por acá Por un lado Y quería escaparme Y me le escapaba Muchas veces Y yo me le escapaba A las gentes Pero ahí se quedaba La palabra del Señor Y se quedaba La palabra del Señor Y tú estás aquí Porque el Señor Tiene un propósito Con tu vida Y Él te quiere Alcanzar Para Él No hay excepción De personas Yo te amo a ti Yo les amo a ustedes Ustedes son gente Linda y sencilla Seguro que sí Abre tu corazón Y tú encontrarás Entrada En el reino De los cielos Y dice la Biblia Que el reino De los cielos No es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Dice la Biblia Que el reino De Dios No consiste En palabras Sino en poder Que el reino De Dios No vendrá Con advertencia Ni dirán Él lo aquí O él lo allí Sino que ya Está entre nosotros Ese reino Es el reino De Cristo Y nosotros Pertenecemos A ese reino Y en este reino Tenemos un rey Y este rey Es rey de reyes Y es señor De señores Y le damos Alabanza Porque somos Embajadores De él Somos Ministros De él Escogidos De él Cuantos le dan Un aplauso A Cristo En este día Vamos a cantarnos Aquí No te des Por vencido Los vencedores Digan amén Los vencedores Digan aleluya Y nunca se te ocurra Darte por vencido Y sé que a ti Que con Jesucristo Que con Jesucristo Que se siga salvando Que se siga salvando Amén Y nunca se te ocurra Darte por vencido De tu situación Él tiene el control Mi hermano No llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Volvía de la espalda Y ser un cobarde Y no hagas razón Echa pa' delante Que con Jesucristo Tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Le pedí llorando Nueva fortaleza Poder de lo alto Y Dios que es tan bueno Me tendió su mano Oh gracias Señor Bueno Aunque afligido yo Y necesitado El Señor pensará en mí Dijo el salmista Al final Ahí al salir En la orilla Va a haber Un pedazo En una mesa Donde hay unos discos Yo traje unos poquitos De discos Pero yo quiero Contarle El día clave Cuando Dios Tocó mi vida Nunca volví a ser igual Y Necesitaba un Dios Sobrenatural Porque yo me acordaba De mis rezos Y un día fui Y me compré Un crucifijo Florecente Para que se viera De noche Y le dije A unos de mis amigos ¿Cómo la ven? Compré un crucifijo Le rezamos Y uno de ellos dijo Simón Yo traigo ganas De rezar Dijo Pero andábamos Bien locos Bien drogados Y fuimos A mi cuarto Y le dije A uno Que le decían El chevo Órale el chevo Tú rézale El chevo Este Él estaba trastornado Sufría de trastorno Compulsivo Y Se acercó Y empezó A rezar bonito Pero de repente Se paniquió Cuando vio A Cristo ¿Verdad? Sí que estaba Manchado de sangre Se enojó Y estaba rezando bonito Pero de repente Dijo No pero yo me aguito Señor Porque alguien te golpeó Y alguien te pegó Señor Y te sacó la sangre Y fue el Judas Señor Yo he escuchado Que fue el Judas Y si lo miro Me lo clavo Señor Porque ese vato Se salió Y todo eso Y fue en esos días ¿Verdad? Yo lo jalé Le dije Yo Lo voy a sacar Antes de que me quiera Clavar a mí Porque está muy trastornado Pero fue en esos días Cuando yo me fui De esa ciudad Porque Hubo problemas allí Y los drogadictos Corren ¿Verdad? Cuando hay problemas En un barrio Se mueven a otro Porque Mientras que se enfría Lo que está caliente allí Yo fui a otro barrio Y llegué ahí A la otra ciudad Y me bajé En un camión En un bus En un camión Y camino un poco Y me paro En una esquina Y iba a un parque Donde yo sabía Que había una bola De chavos ahí locos Y a juntarme con ellos Una pandilla Una banda Y yo iba para allá Y me paro en esa esquina Y cuando me paro Agarro mi cepillo Y me ando peinando Yo estaba bien flaco Y traía unos lentes negros Y traía el pelo largo Y traía una camiseta negra Con un mono de rock Y unos pantalones flojos Yo no sabía si era cholo Si era banda O si era italiano No sabía que onda Estaba perdido Pero ahí estoy parado Y volteo para un lado Y veo desde lejos Dos jóvenes Que vienen caminando Desde que los vi Sospeché Dije Andes eran aleluyas Porque la tarde estaba fría Y estaba sola No había gente Estaba haciendo aire fresco Cuando se fueron acercando Los pude distinguir Y les vi su corbata Y dije Son cristianos Me van a caer Me van a evangelizar Yo dije Y si me evangelizan Me van a romper Y me van a bajar El avión que traigo Yo dije En cuanto se acerquen Voy a hacerles una mueca Para que crean Que estoy menso Para que crean Que no valgo la pena Una mueca Dije Les voy a hacer Ah Ah Dije Si no se asustan con eso Se van a asustar Con el aliento que traigo No Ah Pero cuando se han acercado Y se me ponen enfrente Me agacho poquito Para hacerles eso Y algo sucede Porque me agacho poquito Los miro cerquitas Y miro uno aquí Y miro uno acá Y me saco de onda Y me destanteo Y me frise Me paralise Y ellos también Y uno de ellos Me quería testificar Y estaba atorado Y me hacía Aquí estamos Aquí estamos Le dijo al otro Dile más Tú dile Y el otro dijo Si también Yo aquí estoy Yo agarré la onda Y le dije Ok Y también yo Aquí estamos los tres Los tres Aquí estamos Les dije Pero Aquí estamos Pero Le dije Pero Hay los guachos Yo me tengo que ir Yo ando ocupado Yo soy un hombre de negocios Hay gente que me anda esperando Ahí los miro Ahí los voy Y cuando me iba a ir Uno de ellos Suelta una palabra Que nunca nadie Me había dicho Antes que te vayas Me dejarías Orar por ti Nunca nadie De los que había Hablado Al del evangelio Me había dicho Si le dejaba Hacer una oración Me dijo Me dejarías Orar por ti O que Tienes miedo Miedo yo Le dije ¿Tú crees que yo voy a tener miedo? Le dije ¿Tú crees que yo voy a tener miedo? No tengo miedo Lo que pasa es que ando apurado Pero me dijo Déjame orar Y me he dejado Que oro Y cuando iban a empezar A orar por mí Ahí me paro cerca De con ellos Y uno de ellos Pegó un grito Porque andaban Otras dos señoras En la acera de enfrente Y eran del mismo equipo De ellas Eran evangelizadores De calle Que andaban tocando casas Andaban buscando gente Y yo creo Como nadie les quiso abrir Y como no había gente En la calle Aquellas señoras Cuando me vieron Que yo estaba allí Se pusieron contentas Y dijeron Gracias Que aunque sea Este pobre vida Nos diste para ti señor Yo estaba endemoniado No cualquier gente Se me hubiera acercado Yo no me veía Apropiado O agradable Para que alguien Se me acercara Y estas señoras Se cruzaron la calle Cuando me vieron allí Con los hermanos Ni permiso pidieron Desde que llegó Una grandota alta La sangre de Cristo Tiene pues Intervino Me ha puesto la mano Y la sangre Dije la sangre Me ha salido sangre Me asusta la sangre Y luego viene La otra viejita Ahí se rompió La dureza Allí ya no había Susto con ellos Ni estaban frisados Allí cayó la unción Allí cayó La visitación Y agarran vuelo Los cuatro hermanos Una viejita Llorando por aquí La otra Intercediendo por acá El joven Hablando en lengua Por acá El otro Intercediendo Pentecostal En diez segunditos En veinte segunditos Aquello se volvió Un pleito espiritual Luchando por mi vida Queriendo rescatarme Buscando el perdón De pecados Clamando la sangre De Cristo Intercediendo Y mientras que ellos Estaban allí En intercesión En autoridad En unidad Yo allí en medio De ellos Me dieron ganas Como de sentimiento Y dije no, no, no Me puedo poner sentimiento Ni puedo llorar ahorita Yo soy machine Yo soy firme Yo soy loco De las calles Pero mientras que ellos Clamaron Y clamaron Y clamaron La atmósfera se limpió La presencia cayó El poder de Dios Se movió Nunca después De ese día Yo volví a ser igual Nunca después De ese día Yo volví a ser La misma persona Libre como el ave Libre como el pájaro Libre por el poder De Cristo Cristo vive Y Cristo salva Bendito sea El nombre del Señor Yo no volví a ser La misma persona Pasó el tiempo Llegué a una iglesia Cristiana Me conecté Con los hermanos Serví en la iglesia Despuesito De unos tres años Me encontré Con mi mamá Siempre tuve curiosidad De saber Quién era mi mamá Y un día Fui a Juárez A una iglesia Y llegó una señora Con una minifalda Muy piernuda Con una blusa pegada Con un pelo de picos Como con ocho aretes En una oreja Y muy pinturrajeada Y le dije a Lujer ¿Quién es esa señora Tan rara? Dijo es tu madre Te anda buscando Mi madre Me anda buscando Y ese día En la tarde Al salir de la iglesia Yo fui y la busqué Y yo oré por ella Y por sus hijos También Y por su esposo También Y yo oré por ellos El esposo de ella Me vio Y me dijo ¿Quién es usted? No le gustó Que yo fuera Le dije Yo soy hijo de ella Le dije Es mi mamá Le dije ¿Y usted quién es? Me dijo Pues yo soy el esposo De ella Le dije Ahí está Estamos en familia Y mis hermanastros ¿Verdad? Unos Flacos Feos Grandotes Prietos Así que se paraban Allí Lloré por ellos Y empezaron a chillar Empezaron a llorar Después les pregunté Mi madre nunca les dijo Que tuvo otros hijos Y uno de ellos Me dijo Sí Se ponía en la ventana Y lloraba Mi mamá Me dijo él ¿Y qué decía? Le pregunté No, nomás lloraba Y gritaba Ay, mis hijos Qué miseria ¿Verdad? La trágica situación De las mujeres Que a veces Abortan O abandonan O se van en su onda Hay mucha herida Interna Hay mucha situación Difícil Que tú traes Como hombre A causa De tu conducta De tu genética De las decisiones Que hiciste Hay mucha herida Interna A causa De lo que te hicieron Del ambiente En que tú caíste Hay mucha herida Y hay mucha Multitud De males Que golpean Las vidas Pero para esa multitud Para ese tumulto De males Hay una multitud Y un tumulto De poder de Cristo El Señor Un tumulto Y una multitud De poder de Cristo El Señor Y así Como Y así Como Él Ha socorrido Tantas otras Gentes Te quiere socorrer A ti también El Señor Yo Solamente veo Tu apariencia Pero Dios Mira tu corazón Dios sabe Tu vida El hijo O la hija Tuya ¿Verdad? Que te ha maltratado Y te ha hecho La vida imposible Las situaciones O circunstancias Tuyas Que te han enredado Y te han llevado De mal en peor Permítele a Cristo Intervenir en tu camino Permítele a Cristo Intervenir en tu vida Las drogas Y la rebelión Y la desobediencia Ya te trastornó La mente Ya vives Oscurecido Como que no tienes Conciencia De tu alrededor Permítele a Cristo Socorrerte Y ayudarte Tu soberbia Y tu altivez Porque vas en pos De lo material Y vas en pos De un título Y vas en pos De otro Y vas en pos De otro Y no hayas alivio Para tu vida Permítele a Cristo Intervenir Ahí en tu situación La miseria De lo negativo Los complejos Y tanta mugre Que hay Permítele a Cristo En este día Intervenir Ahorita que estás Joven 14, 16, 18, 20 años Que bendición Pero aun si tuvieras Ya una edad Mayor, mediana O de la tercera De cualquier manera Lo más importante Es que no vayas a morir Alejado del camino Del Señor Que no vayas a morir Sin ser salvo Y sin ser lavado De tus pecados Por el poder De Jesucristo Y yo quiero Animarte Que en este día Vengas al Señor Pónganse todos De pie Y vengas tú Al Señor Si no le has Aceptado Si no le has Recibido Si tú te has Apartado Del camino De Cristo No vivas Más allá Hoy es el día De salvación Hoy es el día De libertad También después Encontré a mi padre Biológico También Dios Me permitió Orar por él Y mirarlo A los ojos También encontré Unos de mis Viejos amigos Y también He encontrado Mucha gente Que ha tomado Una decisión De calidad Y esta noche Yo no te invito Para que cambies De religión No te pregunto Si eres católico O testigo De Jehová Bautista O lo que sea Te pregunto Si quieres poner A Cristo En tu vida Si quieres Abrirle tu corazón A Él Te pregunto Que si lo quieres Hacer Salgas de tu asiento Y vengas para acá Para hacer una oración Por ti Esta tarde Este día Salgas de tu asiento Y vengas para acá Dice la Biblia Que hay fiesta En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Dice el Señor Jesucristo Que Él deja Las noventa y nueve Y va y busca La que se perdió Y cuando la encuentra La levanta La abraza Y la carga Y la carga Y la sana Y la trae A su redil Aquí estamos Las ovejas Del redil De Jesucristo Necesitas tú Pertenecer A las ovejas Del redil De Jesucristo Él es El buen pastor Él es El salvador Sal de tu asiento Y ven por acá Si tú gustas En este día Te damos gracias Señor Vamos querida jovencita Vamos amigo Si tu mente Está fundida Por la loquera Si allí De una manera Como se puede decir Escondida Te metes en el pecado Y piensas Que nadie sabe Y que nadie conoce No te equivoques Que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Eso mismo segará Si allí Adentro de tu vida Hay malas inclinaciones Que te llevan A confundirte No te equivoques Cristo quiere intervenir Te quiere lavar Con su sangre Te quiere lavar Con su sangre El Señor Jesucristo Perdonarte tus pecados Escribir tu nombre En el libro de la vida Vamos salga en este día Si no has hecho Una confesión pública Venga en este día No No es allí Escondido No es escondido Tú puedes decirme Aquí Aquí escondido Aquí en lo privado Nadie va a entrar Al cielo escondido Ni privado Puedes entrar Por la puerta De Dios En este día Jesús dice Yo soy la puerta Y el que por mí Entrares Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Nuevos pastos Mientras que cantamos Un himno Un himno bonito Mientras que cantamos Si alguien más Quiere venir Te vamos a esperar En esta hora Inmolado En el Calvario Oh gracias Señor Amado Padre Vamos hay lugar Para ti Hay lugar para ti En este día Todo peso De pecado Hay lugar Para ti Sus ojos Pecados Hay poder En Cristo Señor La mano tuya Sea con estas vidas Señor En este día Y en un momento Porque tú la estás Amado Jesús En un instante Hay poder Hoy decisivo Que nadie regrese igual Señor Nadie regrese igual Mi amado Padre De Jesús De Jesús De Nazaret Dios glorioso En este día Hay poder En tu palabra Amado Padre Mi sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa Hay un lugar para ti La sangre de Jesús Sangre Sangre que me redime Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz La última vez Sangre Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre La sangre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Aún hay lugar Aún hay lugar Quisieras venir Aún hay lugar Te voy a dar Treinta segunditos Treinta segunditos Escapa por tu vida En este día Vamos Sea valiente Sea valiente Deja que Cristo Intervenga Aún hay lugar Para ti Si tú hubieras sido El único pecador Del mundo Cristo Hubiera venido A salvarte a ti Oh Gloria Gracias Señor Ya la vamos Sangre 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 que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias Señor Ahora vamos a orar Vamos a orar Cierra tus ojitos Habla conmigo esta oración Salta Señor Jesús Dile ven a mi vida Esta tarde Señor Perdóname mis pecados Entra en lo más profundo Hasta mi espíritu Hasta mi espíritu Hasta mi conciencia Entra Señor Jesucristo Dile ayúdame Señor Inclina tu cabecita Dile perdóname mis pecados Dile quiero amarte Y quiero servirte Quiero cambiar Señor Y yo quiero conocerte Y yo quiero conocerte Dile Ven a mi corazón Ven a mi corazón En este día Amado Padre En el nombre de Jesús Te recibo como mi Salvador Como mi Señor En este día Vengo interviniendo Por esta vida En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Cristo Se quiebre toda cadena Se quiebre Toda fortaleza Sea derribada Toda fortaleza Sea derribada En el nombre poderoso De Cristo Si en el nombre De Jesús Cristo grande Así será tu palabra Que sale de tu boca No volverá vacía Toda fortaleza Se vaya toda Todo desconsuelo Toda soledad Toda tristeza Toda tortura Todo tormento En el precioso Nombre de Jesús Nombre de Jesús Este día Señor En el nombre de Jesús Levantamos Señor Oración En este día Toca Corazones De allá de su asiento Extienda su mano Amado Padre Amado Dios Vámonos una vez más Tu sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime